¡Guau! ¡Español! ¡Sí! ¡Eres campeón del mundo por esto! ¡Español, Iñaki! ¡Venos tú hoy! ¡Hoy! ¡Hoy no has ganado por esto! ¡Iñaki! ¡Has ganado por estar justito! ¡Iñaki! 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 ¡No entregando! ¡Por favor! Yo creo que... A ver... El Lobo ha estado... ¡Brillante! Ya lo sé, que ha estado brillante. Y yo también he estado brillante. ¡No tiene nada que ver! ¡No tiene nada que ver! José Álvarez está aún más brillante todavía. Yo hago una pregunta. Siempre tienes que ser resistencia. No puedes llegar aquí un día y decir... ¡Ole el Barça! ¡No pasa! ¡No! ¿Podéis hacerlo una vez? ¡Lo he dicho! ¿Un pericio de responsabilidad? He callado. Oye, que estoy hablando con un deportista de élite. Estoy hablando con un periodista de élite. Estoy hablando con un... Bueno, un... ¿Qué? Un amigo mío, pero... ¿Un periodista? ¡Ser respetuoso! ¡Ser respetuoso! ¡Ser respetuoso! ¡Ser respetuoso! ¡Ser respetuoso! ¡Ser respetuoso, Lobo! ¡Eli! Te quita la razón cuando intentas poner el respeto. Eso hay que saber. Lobo, llevas aquí... Tú te crees que... Lobo, cuando te pones así estupendo, ¿sabes el problema que tienes? Que no te das cuenta de las cosas que has dicho. Porque lo del fútbol y carácter es solamente al Real Madrid. El Madrid gana hasta la temporada Champions con fútbol y carácter. Con fútbol y carácter. Cuando tú has dicho, que le dijiste en Salamanca, que yo no querría haber ganado así, mi Barça para ganar así prefiero no ganar. Minimizando y despreciando al Real Madrid. Lo que pasa es que te das laura esa de... No, porque nosotros... ¿Qué pasa? Que tú no tienes ADN. Tú lo que tienes es como todos. Que estás así porque has pasado mucho hambre. Y habéis tomado una barra de pan calentito. Y estabais pasando mucho hambre. El pan estaba duro. Y estaba calentito y jugoso. Y en Pamplona se ha andado por fin en el vestuario una barra de pan calentito. Y la hambruna y el pan duro que os habéis comido esta semana. Estabais así desde el Día del Clásico. Y en Madrid, ¿sabéis qué pasa? Que a veces se puede permitir hasta tener una mala noche. Como en Vallecas. Pero los madridistas esperamos. Por nosotros somos corredores de fondo. Otros son en 100 metros. Y luego... Ok, con el flaco. Y nosotros sabéis que a la última red está por el 5.000 metros. Llegamos como una máquina. Y lo sabéis. Por ustedes hasta el 31 de diciembre celebrándolo. Porque sabéis que después del 31 de diciembre empieza la tuneladora. Y empieza Madrid otra vez. Y el público les aprieta. Y iremos al que no hoy os daremos. Como lo haya pasado. Y el anterior. Y el anterior. O sea que tranquilos. Que el pan calentito ha tocado esta noche. Pero yo os aviso. Luego os arroparemos por la mañana. Y puede que tengáis más hamburgues más adelante. Disfrutad de esta noche y de la noche vieja. Porque luego otra vez volveréis a la actual realidad. Y siga hablando del fútbol y del carácter. Cáceres se la den el Real Madrid. Y el partido en el Real Madrid. Fútbol, carácter y 14. Que nos acompañan. No te enteras. Sé lo que es el Real Madrid. Sé lo que es el Real Madrid. ¡Viva! ¡Viva! A ver...